hola a todos soy teza y bienvenidos de nuevo al canal bueno gente hoy estamos con ultimate facing simulator 2 un juego de pesca sin más que nos han enviado para probar y como hace mucho tiempo que no proba ninguno de pesca creo que el último lo probé en super nintendo y de eso ya hace bastante pues probemos un juego diferente a ver qué tal nos va primero todo ya sabéis página de la tienda agradecer siempre agradecer al desarrollador master code y si le envía estudio y al editor ultimate games muchas gracias por la que hay se agradece un montón vamos a probarlo y un poco raro no viene que se sigue viendo un poco raro la forma los fps ya están prácticamente si lo veis ahí arriba a la izquierda 50 y pico casi 60 ya que hemos ganado un rendimiento pero bastante bastante vale selecciona un bote pero como seleccionó un bote y para lanzar a muy lejos venga ahí un poco más si la cuela en la caseta vale espera que piquen pues yo espero que curioso con esto pueden ver el cebo bien ha picado uno vamos no 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 cuela pecillos 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 hay un gusenito hay un gusenito así pum pegó un tirón vamos a ver tirón venga pues pues no funcionó el revés cuando piquen venga va ahí viene otro ahí viene otro tiene pinta de que viene para acá de cabeza vamos a ir a un yuhu lo hemos trincado o no y dime que sí em pues no hemos pillado nada se nos ha escapado otra vez volvemos a probar vamos hemos pillado pues no tampoco qué pasa han desaparecido los árboles aquí jajajaja está bugueado ha desaparecido la mitad de las cosas están los reflejos pero no están los árboles jajajaja lo pillé lo pillé lo pillé yuhu pillé uno menos mal mira luego lo desbloqueado y todo estamos aquí pescando suerte que hemos pillado un bicho nuevo récord personal muy bien muy bien quedárselo pero pues claro em pues no te dejas quedarte lo tienes que soltar oye qué rollo con lo que nos ha costado pillar un pez y ahora nos obliga a soltarlo bueno es un título que me parece a mi juicio demasiado complicado tiene un modo normal y un modo realista si esto fuese el modo realista lo entendería pero estamos jugando en modo normal debería de ser bastante más sencillo que la mitad de las explicaciones están en castellano la mitad en inglés pues tampoco ayuda mucho no sé si está en early access pero si no lo está le falta todavía un poquito más de pulito y bueno gente con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo